La última información desde la Administración Boliviana de Carreteras, junto a Ítalo Flores. Ítalo, muy buenas tardes, adelante. Alma, buenas tardes. Yo en estos momentos me encuentro con el gerente regional de la ABC, justamente para que nos dé detalles de un incumplimiento en el tema de un proyecto carretero. Gerente, buenas tardes. Si nos puede dar el detalle y la explicación, por favor. Buenas tardes. Específicamente se trata del proyecto Lespino-Charagua-Boyoide, es un proyecto carretero que se viene ejecutando desde hace mucho tiempo y a la fecha la Gobernación tiene una deuda como contraparte que suman los 40 millones de bolivianos, específicamente en lo que se refiere a construcción. Totalizando su contraparte en lo que se refiere a expropiaciones y el control y monitoreo que hace el seguimiento de la obra, totalizan 46 millones de bolivianos que la Gobernación le debe a este proyecto. ¿Qué significa esto? ¿Estos trabajos están paralizados o cuál es el significado? Efectivamente, la deuda ha llegado a un extremo en el que estos 46 millones de bolivianos activan un total de aproximadamente 282 millones de bolivianos que le debe el Eximban y 40 millones de bolivianos que le debe la Gobernación. Si ustedes se fijan, estamos hablando de más de 320 millones de bolivianos que se le debe a la empresa constructora y no se le ha pagado. Entonces, en este momento, la empresa, de haber tenido trabajando 1.200 personas, 350 equipos, en este momento prácticamente está paralizada. Y nosotros, como ABC y como directos responsables, estamos con el riesgo de perder lo que se ha avanzado hasta este momento. Se ha avanzado con la plataforma. Tenemos un terraplén que en días más empezaban ellos a colocar la carpeta de rodadura, de lo cual ya tienen casi 1.600 toneladas de asfalto para poder aplicar algo. ¿Cuánto abarca este tramo carretero? Este tramo carretero es de parte desde El Espino, Charagua y Culina de Boyuida. En este momento, ¿cómo está la situación en ese sector? Bueno, en este momento está transitable. Las obras paralizadas. Las obras paralizadas y con las lluvias corremos el riesgo que a medida que vaya pasando, se vaya deteriorando la carpeta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estas son las palabras del gerente regional con relación a este incumplimiento de este tramo carretero. Gracias, Cítalo. Gracias, Cítalo.